Hola, artista, le habla el dueño de Cotorra Music Group. En este video le voy a enseñar cómo retirar sus ganancias generadas por sus lanzamientos en Cotorra Music Group. Cuando usted llegue a un umbral de 50 dólares, esta ventana se va a habilitar. Si usted no llega al umbral de 50 dólares, esta ventana va a permanecer como si estuviera transparente. Usted no va a poder darle al botón y no lo va a dirigir a retirar las ganancias. Cuando usted llegue a los 50 dólares mínimo de retiro, se habilita. Entonces, tengo 200 dólares, el último retiro fue 100. Le doy a retirar fondos. Me va a llevar a esta parte donde selecciono el método de pago. Si selecciono Banco LoCard, que lo tengo ya configurado para cobrar en Banco LoCard. Y le doy a solicitar. Si no lo tengo configurado, me va a decir, los datos de su cuenta local están incompletos y no aparece como titular. Porque no lo tengo configurado. Si tengo el payo en el configurado y le doy a solicitar, dice, por el momento este método no está disponible. Seleccione otro método de pago. En el momento, solo tenemos activo el Banco Local, que es para Banco de República Dominicana. Y tenemos Paypal para el mundo entero y tenemos Payoneer para el mundo entero. En Payoneer estamos haciendo unos ajustes y por el momento no está habilitado. Cuando esté habilitado, se le va a mandar en la campanita de notificaciones. Ya pueden retirar por Payoneer. Por el momento, solo Banco Local y Paypal. Cuando voy a Cuentas de Pago, no tengo configurado el Banco Local. El Banco Local, para configurarlo, tengo que poner el nombre del titular de la cuenta, la cédula, el nombre del banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta. Y le da a Guardar. Pero yo tengo Paypal. Entonces, voy a Mis Pagos, ya sabiendo lo que tengo configurado, y le doy a Seleccionar Paypal. Cuando le doy a Solicitar Pago, dice, la solicitud de retiro de fondos se realizó de forma correcta. Se te pone Último Retiro y el estado está pendiente. Cuando la plataforma me pague de forma automáticamente, el estado va a aparecer Pagado. Cuando digas Pagado aquí, usted debe verificar que correctamente se le hizo el pago. Si presenta un inconveniente, si el pago no se ha realizado entre 3 a 5 días hábiles, usted manda un ticket o se comunica con Cotorra Music Group por el número de soporte. Ya con esto, usted retira sus ingresos. Así de fácil en Cotorra Music Group. Ya ustedes saben. Antes de solicitar el retiro de fondos, si quieres que te paguen por Banco Local, si eres de República Dominicana, que luego vamos a agregar otras cuentas bancarias para depositar directamente a esas cuentas o por Payoneer. Y no hay ningún tipo de problema. Ya ustedes saben. Check it out.